Y se informa que la funcionaria de Asana, que habría autorizado el vuelo de la aerolínea La Mía, habría buscado refugio en el Brasil. Según reportan algunas páginas de información, ella habría estado ya por Corumbá y habría solicitado información a la Policía Federal y al Ministerio Público Federal. Cecilia Castedo Monasterio habría arribado a estas oficinas alrededor de las 8 de la mañana, buscando a inmigración de la policía, acompañada de un abogado para obtener información. A medida que se daba la hora, no se esperó al Ministerio Público y se informa que no se le habría dado curso aún a ninguna petición. Recordemos que las observaciones a Cecilia Castedo fueron que el tiempo de vuelo era igual a la de la autonomía del avión, que no era apropiado y que se necesitaba un plan de vuelo alternativo. Su declaración será clave para la investigación de este caso. Gracias por ver el video.